Hoy en 678, después de horas de ausencia, volvieron las onzas operetas. Empezamos con las consultoras, seguimos con los periodistas, pronto las personas que hablen en los programas de televisión o de radio serán también perseguidos. Evidentemente se trata de implantar un estado de miedo, de intimidación. Primero fueron por las consultoras, ahora van por los periodistas, pidiéndole a los medios de comunicación que entreguen a los periodistas enlistados que hacen acordar a las listas negras de la dictadura, que volvamos a estas listas negras. Es impresentable realmente lo que sucedió ayer en la presentación de los diputados Bullrich, Iglesias, Gil, Avedra, hablando de listas negras y de censura contra la prensa. La crisis internacional. Un contexto de caída muy fuerte de las bolsas mundiales. Crisis sin tregua. Wall Street cayó 3,5% y el Merval se desplomó 5,7%. Los mercados entran en caída libre. Grecia. Bueno, en Grecia está todo bastante mal. Está previsto que, por ejemplo, se baje un 20% de las jubilaciones. Un 20%. Está previsto que echen a 30.000 empleados públicos. ¿Cuál es la idea? Hacer recortes. Crisis educacional en Chile y España. Hola Gonzalo, acá Matías, Martín, Gaby Schultz, Cabito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo estás? Con el tema de los estudiantes y la educación en general. Yo creo que tiene que ver con una política del capitalismo que se puso en el gobierno militar. Como lo dijo hoy una mala frase del presidente Piñera de que la educación es un bien de consumo. Que la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. Piñera ha demostrado ser, y siempre ha demostrado ser un gran empresario. Pero esto tiene más que eso, es más que una empresa. Miles de profesores, padres y alumnos se manifestaron ayer en el centro de Madrid formando una inmensa marea verde con un mensaje para el gobierno regional. La enseñanza no es un gasto, es una inversión. Estamos defendiendo que se pueda seguir dando una educación pública de calidad donde no se puede recortar ese material humano. Un gran logro periodístico del editorial Perfil. Perfil. Comía una proboleta en un resto de Palermo. El juez Zaffaroni con 6, 7, 8. Déjeme preguntarle por la situación del juez Romano que tras conocerse su procesamiento, que le involucraría con 107 delitos de lesa humanidad, pidió asilo político en Chile donde se encuentra en estos momentos. ¿Cómo entiende esta situación? Bueno, el asilo político es absolutamente descabellado. En ese caso, obviamente, es un señor que está sometido a un proceso, que puede estar sometido a un proceso. Primero un proceso de remoción, conforme al procedimiento del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento. Y luego un proceso penal, no hay para... La razón del pedido de asilo político no tiene ningún asidero. Alfonsín versus 6, 7, 8. Reencontrándonos. Sí, ¿qué querés que te diga? La última vez me dijo que se nos iba a acabar, que nos faltaba poco. Sí, y capaz que no canté victoria, ¿eh? No, no cuenten los pollos antes de nacer. Ahora dime una cosa, ¿qué querés que te diga? Hoy quería preguntarle sobre lo que pasó en Santa Cruz, que aparentemente uno de los candidatos... Es mentira, ¿pero qué querés que te diga? ¿Que es cierto? ¿Usted crea que...? Te digo, te digo, para, te digo. Acá, pero que esto no salga, es mentira eso. Es mentira una operación de prensa de alguno de ustedes. Me dice que es mentira, ¿por qué cree? ¿De dónde cree que sale? No sé, no me interesa. ¿Pero qué querés que te diga? ¿Que sí? ¿Que es cierto? Te digo, te juro que... Igual le dijo que era cierto. Morán de la coalición cívica también contra 6, 7, 8. Yo les agradezco a los dos, se dan el apretón de manos, eh, kirchnerismo y la... Mirá, se lo ofrece Luis de Lía, el kirchnerismo le ofrece a la coalición cívica, aquí en Plan M... A Luis, cuando yo llegué... No le está ofreciendo volcarse al kirchnerismo, eh. ¿Sabés lo que yo no hago? Yo no hago ni fotos ni cuestiones gestuales por televisión. Con Luis tengo el mayor de los respetos, los saludé como corresponde. No, ¿sabés por qué? Porque esto es política mediática, política gestual, y la verdad yo no quiero aparecer mañana en 6, 7, 8. Con Luis tengo el mayor de los respetos. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el problema? Pero lógico, ya está, mi mamá, dale. Arranca 6, 7, 8. El relajado programa que no se estresa ante burdas operetas. Tío, tres horas de silencio. Vuelve a las 6 de la tarde, suponete, o a las 7, no sé, a las 8, a las 6 de la tarde, suponete, o a las 7, no sé, a las 8, al horario que vuelve a cada uno es su laburo. Después de trabajar todo el día, un hombre feliz se sienta en el sillón, prende la televisión y se queda dos horas ahí. Te voy a hacer una pregunta. Sí, no, te voy a hacer una pregunta. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón.